Traigo una cruda que me está matando, no me la puedo curar Yo creo que en el baile de ayer en la noche, yo creo que tome de más Llegamos al baile, pedimos botellas y empezamos a tomar Me aventé un hidalgo con tres caballitos y que me empiezo a entonar Empezó un corrido de los que me gustan y que me paro a bailar Con una morena de ojitos muy negros que me empezó a coquetear Le dije morena te invito a mi mesa, vente te invito a tomar Contesto encantada traite otra botella pa' ponernos hasta atrás Nos dieron las cinco o seis de la mañana, nos echaron del lugar La llevé a su casa, le dije ay nos vemos, yo me la voy a ir a curar Ay que borrachera me pegué esta noche, no me la puedo curar Pero así es el pedo cuando andas tomando, ya no te puedes parar No te puedes parar No te puedes parar No te puedes parar El pedo cuando andas tomas 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 tom